Mare Ceballos y Carolina Jaume se dan con todo La actriz Mare Ceballos respondió que considera sobre las parodias que constantemente Realiza la también actriz Carolina Jaume en el reality donde participa Visualicemos la respuesta concedida al medio de comunicación en cuestión que nos brindó la nota ¿Cómo tomas esto de Carolina Jaume y Talamofa en BLN? Me da igual, la verdad A mí ella me da mucha lástima, entonces la verdad es que me da igual ¿Y prefieres ignorar lo que ella te dice? Lo que ella dice tiene validad cero, no, no, o sea, lo que ella dice es nada ¿No es tu amiga ahora? No La rubia puertorriqueña brindó al conocimiento público sus reacciones ante los comentarios dados Por la también actriz ya mencionada Mare Ceballos Por ahí la gente siente lástima por ti o le da pena hablar de ti ¿Justamente escuchaste estas declaraciones de María Emilia Ceballos? No, no he tenido la oportunidad de escucharlas, prefiero mantenerme alejada toda polémica Y no contestar una agresión con otra agresión o unas palabras que no van acorde a lo que yo quiero vivir el día de hoy ¿Vas a invitar a tu matrimonio a María Emilia Ceballos? De hecho creo que tú sí estás invitada María Emilia no va a estar invitada No va a estar, no va a estar Solo con la familia, juntos, sin fotos, sin cámaras, en un lugar que nadie sabe, con gente que nadie sabe Y no quiero decir, ay, es que quiero sacar a la venena de forma mía, no, o sea, es realmente porque lo quiero hacer muy pequeño Entonces no quiero herir susceptibilidades Entonces a ti te va a dar pena no invitar a María Emilia Ceballos a tu boda Ay no, me va a dar pena no invitar a mucha gente Yo considero que cada cual tiene el derecho de defenderse bajo las herramientas que considere Pero no noto como una congruencia en ninguna de las dos Ni mucho menos coherencia Porque una que otra pregona de cosas las cuales carece Como bien dicen Dime de qué presumes y te diré Me olvidó la frase Dime de qué presumes y te diré Que te hace falta, ¿no era? You know, comete en los comentarios Como dice la frase Pero definitivamente como que ya Ay no, van a terminar siendo amigas Para mí esto es show Evalúo que hay poca coherencia Evalúo que en las dos hay poco sentido En la razón Las mismas pergonan de cosas las cuales carecen de forma abismal Pero esas son mis consideraciones No sé qué piensen ustedes Definitivamente que no quiero ser un poquito Se me fue la habla por un momento No quiero ser ofensivo Verdaderamente Pero para mí las dos son dos personas irracionales Y cuando utilizo la palabra irracional No piense usted que estoy hablando de dificultades O como bien incapacidades mentales No Si no me es bien que como que las dos dicen Ay porque la otra siempre anda pendiente de mí Pero siempre se la pasan como lanzándose indirectas Entonces como que nada que ver Como vamos a ver a continuación Pero definitivamente que para mí Ninguna tiene coherencia en lo que dice Y son tal para cual Las mismas faltas la tiene una como la otra Así que ninguna se vista Que no va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!